Quiero esa dama conmigo, quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo, como un diamante llego hasta aquí Esa dama, si me ama, esa dama corazón cambió mi vida Y es que vivir y amar es lo que cuenta Solo el amor borra las diferencias ¿Qué pasa, linda? ¿No me oís? ¿Te quedaste paralizada, mudita? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿No me crees? ¿Mirá la libreta? ¡Ay, no sabes qué linda que fue la ceremonia! Y el juez divino No sé si lees, pero dice Doris Aurora Monterrey Decapri ¡Decapri! ¡Ay, ahora yo soy la señora de la casa! ¿Entendiste? Te felicito Ay, gracias Te felicito mucho Ay, gracias Chicas, les puedo pedir que me dejen a solas con mi hermana Este es un momento familiar muy importante que quisiera compartir con ella Vayan, chica, vayan Enseguida seguimos, ¿eh? Bueno, te puse Gracias Me pone extremadamente feliz que te hayas casado, por fin Ay, gracias ¿En serio me lo decís? Sí Me pone muy contenta por vos Realmente Ay, Grace, no te emociones así que me vas a hacer llorar Y me voy a despintar toda, se me va a correr el maquillaje Te felicito Te felicito muchísimo No sé cuánto te felicito a vos Y a tu marido, ojalá sea muy feliz ¿Cómo me pudiste traicionar? Así ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, aprendo ¿Qué pasó? Me supe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Va, ¿quién es? ¡Qué guapo! ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Con toda la luz! Pero no se colgó la torta Bueno, si no pagan la factura también, eso es lo que pasa No, hay que ir a hacer Pascual ¿Cómo? Sí Fíjese la térmica, por favor Sí, cómo no, permiso Bueno, voy ascendiendo esto de nuevo a ver si nos... Ay, así nos miramos un poco Qué bronca, que me da igual todo, ¿eh? La verdad que estamos pasando ¡Es divertido, barro! Y vos, mi amor, que hay un escalón Dale Ahí está Acá está Esperá Vení A ver Y acá está, ¿ves? Saltó la térmica Che, qué raro Ahí está Yo ya vi al electricista, apenas volvimos y dijo que estaba todo bien Bueno, vamos a llevar un poco de gas ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Che ¿Qué? Uy ¿Y ese ruido? Ay, no sé No sé, pero viene del jardín ¿Quién anda ahí? ¡Seis años de mi vida con este viejo! ¡Señora, déjela! ¡Suéltela! ¡No me traiciones! ¡Suéltela, señora! ¡Seis años de mi vida con este viejo! ¡Suéltela! ¡Suéltela! ¡Me soltá! ¡Me soltá! Ay, yo te dije que lo cuidaras Te dije que era una muy buena persona Pero como siempre no me hiciste caso Ni me escuchaste, necia Me traicionaste No Yo te avisé Te avisé bien clarito Que no iba a permitir ni que vos ni Franco le pusieran una mano encima El que avisa no traiciona Ahora Renzo tiene a alguien con quien vivir Que lo ama Que lo va a cuidar Y vamos a ser muy felices juntos ¿Quién te crees que sos basura? Basura, yo No me hagas reír ¿Así me pagás? Esta es tu manera de agradecerme Que yo te di trabajo Casa y comida todos estos años Porque no tenías a dónde caerte muerta Yo Te saqué del fango Yo te hice Ay, Gracia ¡Yo te hice! Y así me agradeces ¿Qué tengo que agradecer?